Efectivamente, la cooperativa de Auxicrédito, señor de Girón, dentro de su crecimiento institucional, tuvo la oportunidad de sacar los permisos porque estamos reguladas bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y ahí tenemos desde mediados de año la autorización para la creación de un punto en Ricaurte y Tarki. Ricaurte estamos atendiendo ya desde los primeros días del mes de noviembre, sin embargo, formalmente inauguramos el viernes 25 de noviembre. Entonces, para nosotros ha sido grato llegar a Ricaurte, una parroquia rural de Cuenca, pero es una ciudad satélite que tiene todo este rato. Estamos hablando de 14.000 kilómetros básicamente de área geográfica. Tiene escuelas, colegios, igual una extensión de una de las universidades de Cuenca está en esta parroquia. Tiene centros comerciales. Últimamente ha sido básicamente la Ricaurte tiene todo para funcionar allá. Hemos tenido la oportunidad de llegar allá y hemos sido acogidos gratamente por la población. En el evento inaugural nos acompañó el sacerdote de Ricaurte y de verdad nos ha comentado algo importante para nosotros, que la población de Ricaurte se siente correlacionada directamente con Girón. Y nos tienen gratos recuerdos porque dice, Ricaurte la fundó dos jironenses. El sacerdote Isaac Antonio Chico y Luis Pauta le tienen ellos clarísimo dentro de su historia estos dos nombres y nos dicen dos jironenses. Dos jironenses tanto así que se han correlacionado o nos hemos correlacionado directamente en la parte religiosa, que ellos visitaban mucho Girón en sus fiestas de Girón. Le tienen clarísimo la fiesta de toros, la fiesta del Corpus Christi. Entonces para nosotros nos han recibido con los brazos abiertos la verdad allá y estamos con nuestros servicios financieros para brindar lo que hemos podido hacer dentro de Girón, llevarnos a Ricaurte, una de las parroquias prósperas del Cantón Cuenca y estamos allá. En los próximos días igual, como les comentaba, estamos todavía en temas de readecuación, pero estamos trabajando también para abrir en la parroquia Tarqui. Los horarios de atención unificamos, ya tenemos tres puntos de atención en Cuenca. Están de lunes a viernes, obviamente ocho horas, de ocho a cuatro y media de la tarde y los días sábados media jornada. Entonces tanto en Cuenca Narancay, Centro y Ricorte, ese es nuestro horario de atención. ¡Gracias!